Hola que tal mis queridos pauseros y pauseras, les saluda como siempre su amigo Alejandro, super feliz de poder compartirles un nuevo video y en esta ocasión como vieron en el título y en la miniatura, les traigo un video super interesante que seguramente les va a gustar muchísimo resulta que en estos días estuve en unas pequeñas vacaciones con mi papi y no me refiero a un sugar daddy, no, sino a mi papá que me invitó a su casa porque se suponía que en su casa había un internet increíble para poder trabajar desde allá cosa que no fue así porque obviamente en Venezuela eso no existe pero bueno, dejando eso de lado, realmente me preparé muchísimo para este viaje preparé una mochilita con todas las cosas que yo necesitaba para trabajar a distancia, para estar cómodo y para que no me falte absolutamente nada y de hecho me he estado preparando para este tipo de cosas desde hace bastante tiempo porque me quiero ir de Venezuela no lo puedo gritar muy fuerte porque, porque, porque no quiero que se me empaben los planes pero sí, realmente me he estado preparando para trabajar desde cualquier parte del mundo porque considero que las cosas aquí en Venezuela están ya demasiado complicadas para mí sobre todo en el tema del internet literalmente estoy super salado, embrujado, maldito no me gusta mal decir, pero es que de verdad y es que a cualquier lugar que voy no hay internet ni nada por decirlo así que me he preparado para esto y quiero compartir con ustedes toda mi experiencia las cosas que necesito yo para trabajar, que soy un generalista, que hago un poquito de cada cosa así que considero que mi kit de supervivencia para el trabajador remoto seguramente que les va a funcionar a ustedes también si es que hacen redacción, diseño gráfico, un poquito de dibujitos por aquí o tienen una tienda en línea o cualquier otro montón de cosas que puedan hacer en internet pero bueno, sin mucho más, no, 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 esperen, sí tengo algo más que decir y es que el siguiente video llega a ustedes gracias al sponsorship que tengo con Amazon ellos en realidad no me conocen ni siquiera pero tengo una tiendita en Amazon en donde les voy a compartir absolutamente todos los productos que les mencionaré en este video así que en la descripción conseguirán un enlace a mi tiendita de Amazon para que puedan comprar cualquier tipo de producto y me estarán haciendo ganar una pequeña comisión que no les cuesta nada a ustedes y al mismo tiempo, si no saben cómo comprar en Amazon o si quieren tener su propia tienda de Amazon para ganar dinero vendiendo productos de Amazon pues en la descripción de este video tendrán también un enlace a esos videos porque ya les he enseñado a hacer todo esto ahora sí, comencemos bueno mis queridos pauseros y pauseras como les dije en la introducción de este video soy un generalista así que hago muchas cosas en internet ya ustedes lo saben, me he dedicado a las microtareas, a las encuestas a los trabajos de redacción, al diseño gráfico, a dibujos, a tener tiendas en línea a mi canal de YouTube, a editar videos para mucha gente en fin, un montón de cosas por lo tanto en mi mochila hay un montón de cosas literalmente, esto parece una mochilita mágica así que vamos a comenzar directamente con este video lo primero que me compré obviamente fue esta mochila y es que tienes que pensar, ¿qué mochila va contigo? a mí me gusta siempre tener mis cosas aparte porque así me las roban todas de una sola vez y me quedo jodido ¿por qué hice esto? no, pero ya en serio, de verdad me gusta tener una mochila de estas con este tipo de agarraderas o de cosas, no sé, de tripas ¿cómo le digan ustedes a esto? no lo sé, porque considero que es mucho más seguro llevar este tipo de cosas es decir, mi computadora, las cámaras lo que sea que yo quiera llevar me gusta mucho más llevarla todo conmigo me gusta llevar todo conmigo porque de esa manera si llega algún malandro, una cosa yo les digo, toma, agarra todo y llévatelo bueno, en este caso compré esta mochila o bolso marca WEMC como están viendo, es un bolsito viajero antirrobo dice que es antirrobo pero no creo que sea antibalas ni nada por el estilo simplemente es que tiene esto que estás viendo en pantalla que es una pequeña contraseña que podemos colocarle allí para que no se roben lo que hay en el interior de la mochila pero la mochila completa se la pueden robar tranquilamente, créanme este bolsito tiene algo que también me gusta mucho y es que se supone que es antiagua no significa que puedes ir a bucear con este bolsito nada de eso no te vayas a meter en una piscina con tu laptop en el bolso ni nada no, 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 no pero si puedes por ejemplo estar bajo la lluvia o algo así porque aguanta un poquito de agua un poquito nada más tampoco te vuelvas loco este bolsito se ve muy bonito y cuesta solamente 24 dólares ojo, 24 dólares porque es la versión negrita pero si compras de otro color obviamente te va a salir un poquito más caro maldito racismo lo siguiente que conseguirás en mi bolsito es el pedestal de mi micrófono y obviamente mi micrófono Razer que es este que tengo por acá es un microfonito bastante pequeño que ya les he mostrado en otros videos de hecho le hice una review a este pequeño micrófono no es el mejor de los micrófonos tampoco es el que mejor calidad de construcción tiene pero lo compré justamente porque es pequeño porque es muy portátil y porque no pesa mucho y esto es muy importante si quieres viajar sobre todo en avión a otro país puedes tener absolutamente todo en un solo bolsito y que no pese todo más de un kilo o mejor dicho que no pese todo más de 8 kilos es que sí sí, creo que la última vez el tema del equipaje era que si querías llevar todo contigo dentro del avión tendría que pesar solamente menos de 8 kilos para poder llevártelo como equipaje de mano así que no quieres cosas muy pesadas este pequeño microfonito incluye su pedestal que viene con una cosita aquí abajo que se supone que es antivibraciones y la verdad se escucha bastante bien lo he utilizado en mi nuevo canal de poesías ajá, te lo metí allí bien metido pásate por mi canal de policía pásate por mi canal de poesía y disfruta mis poemas grabados con este pequeñín este microfonito Razer Seiren tiene un costo de solo 50 dólares pero te tengo que decir que obviamente hay otros mucho mejores pero mucho más pesados robustos mucho más grandes así que obviamente tú decides lo siguiente que vas a ver dentro de mi bolso es mi aro de luz porque sí, lo compré no sabía que lo necesitaba hasta que lo compré y ahora no puedo vivir sin él no lo estoy utilizando en estos momentos porque obviamente estoy grabando este video pero este aro de luz hace que todos los videos se vean mil veces mejor y no solo eso incluye también esto que es como un palito selfie tiene también este adaptador acá y otro más que tengo por allí guardado además de un control remoto USB y estas patitas que son para convertir el palito selfie en un trípode realmente es bastante económico bastante bueno cabe en el bolsito funciona increíble tiene varios niveles y no me estaba esperando el control remoto aunque no lo utilizo algo que sí te debo decir es que este palito es bastante débil o más o menos maleable así que pues se dobla bastante y se te puede caer tu teléfono celular como ya mostré en el video review de esto mi teléfono se vio un batacazo increíble en el puesto número 4 tengo un adaptador que compré para mi laptop porque por si no lo saben un spoiler que les voy a lanzar la computadora que estoy utilizando en estos momentos es una MacBook Pro que solamente tiene dos puertos USB tipo C y obviamente esto no me funciona para todas las cosas que necesito para trabajar con cámaras o para conectar monitores externos entre otro montón de cosas que no puedo hacer cómodamente por lo tanto gasté otro dinerito en este adaptador simplemente costó 30 dólares y ya con esto pues me ahorré un montón de dinero porque seguramente Apple habría cobrado 200 o algo así es muy importante que cuando vayamos a trabajar a distancia tengamos absolutamente todos los puertos necesarios para conectar cualquier tipo de periféricos para trabajar con otras personas no sé alguna persona que me quiera prestar una cámara o otro teléfono o algún tipo de cosa que no entre en mi laptop pues necesito estos adaptadores así que piensa esto cuando vayas a comprar tu laptop porque si obviamente vas a comprar una laptop si es que quieres trabajar remotamente desde cualquier parte del mundo no vas a andar cargando con una supercomputadora otra cosa que no te puede faltar es la memoria yo compré este disco SSD que es un Toshiba Cambio Flex como estás viendo acá tiene un precio bastante accesible de solamente 53 dólares por la versión de un terabyte y se supone que es bastante rápido y la verdad por lo menos con la MacBook se ha comportado increíble y es súper pequeño y no pesa absolutamente nada de nuevo el peso es algo muy importante si es que piensas viajar con todas estas cosas porque todas juntas pueden llegar a pesar bastante quiero que tengas eso en mente lo bueno de este pequeñín es que también viene con dos cables uno blanquito que es de USB tipo C y el otro que es un USB 3.0 convencional por si acaso lo necesitas conectar en algún dispositivo en específico por si fuera poco otra de las cosas que a mí me importa muchísimo además de la memoria SSD es tener un buen pendrive para poder compartir archivos fácilmente entre dispositivos o para pasar cosas desde el teléfono o en este caso desde el iPad a la computadora cuando son archivos bastante pesados es muchísimo mejor copiarlos directamente acá que enviarlos por Bluetooth o por el AirPlay o lo que sea que tenga Apple pues a veces tarda bastante y al mismo tiempo si tienes un dispositivo Android lo único que haces es colocarle un dispositivo OTG acá y lo conectas fácilmente y pasas cosas muy rápido de teléfono a teléfono o para hacer respaldos de seguridad lo que sea este pequeñín costó simplemente 46 dólares y como pueden estar viendo en este caso tiene una salidita de Lightning que es para conectar con mi iPad y bueno también lo pueden comprar con una salida USB tipo C y pueden utilizar tipo C de este lado igual con un dispositivo OTG que lo trae muchos teléfonos celulares entre otras cositas otra de las cosas que es muy importante para mí es el audio pero no solamente porque grabo videos sino que un dispositivo como este que están viendo acá que es mi micrófono corbatero marca D-Wise que creo que es una compañía de Daddy Yankee él es el que dice D-Wise o algo así ¿verdad? bueno sea como sea sin importar si vas a grabar videos o no siempre es bueno tener uno de estos para videollamadas para poder hablar con tu familia o con personas con las que vayas a hacer negocios porque créanme incluso aunque mi MacBook tiene un buen micrófono esto se escucha mil veces mejor porque está justo acá también pueden comprar un micrófono de estos y conectarlo a la computadora o a cualquier sitio pero realmente este por ejemplo absorbe muchísimo ruido o llega a grabar muchísimo ruido y no lo recomiendo para esos casos como sea este micrófono corbatero D-Wise es uno de los mejores que he probado ya he tenido dos en el pasado y te incluye también un cable extensor está creado como de cerámica la verdad no sé si lo pueden notar ustedes pero se los recomiendo muchísimo y tiene un precio bastante accesible pasando de un precio accesible a algo un poquito más caro les tengo mi compañero de viajes infalible el iPad y es que si no quieren comprar una laptop ni nada comprense uno de estos y se van a ahorrar muchísimo dinero tiempo y lo van a disfrutar un montón este iPad que yo tengo en específico es el iPad de séptima generación como pueden estar viendo acá y ya está básicamente obsoleto así que les recomiendo comprar el de octava generación que en estos momentos está en oferta en 300 dólares y es un máquina no hay mucho que deba decir sobre un iPad realmente es uno de los aparatos más increíbles que he comprado este tiene un procesador dual core nada más el que le sigue ya es muchísimo mejor así que se los recomiendo al 100% y obviamente como habrán notado mi iPad cuenta con esta funda protectora que no solamente enciende y apaga la pantalla con simplemente cerrarla ahora no lo sé abrir ok ya abrió ahora llegamos a lo importante el maquinón el corazón de todo mi trabajo tiene que ser una computadora pues que me permita editar videos trabajar con un buen internet que resista pues toda clase de cosas y pornografía la laptop que elegí es la MacBook Pro de este año es el último dispositivo por el momento que ha sacado Apple y es una cosa increíble con un procesador llamado M1 creado por la misma Apple y bueno esta computadora está revolucionando el mundo la verdad si quieren que haga un video exclusivo sobre esta laptop por favor pídanlo en los comentarios mi canal no es de tecnología tampoco de reviews así que no quiero perder mi tiempo pero si muchas personas lo piden lo haré una de las razones fundamentales por las que decidí comprar esta computadora de esta marca en específico a pesar de que su precio es altísimo 1200 dólares es por el look que tiene y el hecho de que la batería le dura 20 horas y eso es muy importante si quieres trabajar lejos de tu casa así es 20 horas dura esta batería y quizás parezca poco pero normalmente una laptop que dure 10 horas ya es increíble y esta dura 20 horas otra de las cosas que me gusta de esta computadora es que sin usar el cargador te da el 100% del rendimiento es súper finita no hace ningún tipo de ruido y obviamente es ultra delgada y no pesa prácticamente nada de nuevo volvamos al tema del peso si queremos viajar con comodidad y tener absolutamente todas las cosas que necesitamos tenemos que pensar en el peso sin embargo sé muy bien que esto es muy caro para todo el mundo quizás un redactor no lo necesite así que te tengo otras opciones otra computadora muy pero muy recomendable para trabajar micro tareas para redactar artículos para jibe.blog o para blurt o para cualquier plataforma o incluso para subir videos a internet quiero dejar esto claro no para editarlos aunque si podrías hacer algún tipo de edición ligera allí es esta laptop que estás viendo en estos momentos es una asus chromebook que significa esto de asus chromebook es una laptop que tiene un sistema operativo basado en android así que vas a poder instalar básicamente todas las aplicaciones que tengas en tu teléfono celular android en esta computadora vas a poder editar videos allí editar fotos y muchas cosas pero ya sabes no es tan profesional para eso sin embargo son bastante accesibles de muy buena calidad no pesan absolutamente nada no tienen ventiladores tampoco son muy bonitas y te ofrecen una batería increíble casi casi como la mía bueno no tanto pero si son bastante buenas la verdad tienen que entender que una laptop decente con bastante potencia cuando la estás usando al 100% no te rinde la batería ni siquiera dos horas por lo menos esta chromebook te llega a durar hasta 10 horas funcionando a plenitud tranquilamente porque te digo todo esto porque esta es la laptop de mi mamá como puedes estar viendo acá la tengo junto a mí y es bastante buena te la tengo que recomendar por solo 255 dólares incluso la puedes conseguir por mucho menos creo que es una compra que vale muchísimo la pena eso sí si lo tuyo no es el chromebook si no te gusta este sistema operativo también te tengo esta laptop asus l210 que viene con windows 10s no me preguntes que es ese pero es como un windows 10 un poquito más recortado en funciones aún así es una laptop de 200 dólares con windows 10 que te va a funcionar para micro tareas para redacciones y para muchísimas cosas súper ligeras olvídate obviamente de videojuegos y de editar videos profesionales y todo ese tipo de cosas olvídate de todo eso si lo que quieres es una laptop para edición de video profesional y todo ese tipo de cosas te recomiendo la lenovo legión 5 por mil dólares no es la laptop más potente del mercado ni nada créeme para poder editar videos profesionalmente en una laptop con windows vas a necesitar una laptop de por lo menos dos mil dólares si es que quieres hacer lo mismo que hago yo con mi macbook incluso diría que una laptop de tres mil dólares sin embargo esta lenovo yo quería comprarla porque tiene uno de los últimos procesadores ryzen y ofrece un rendimiento increíble además viene con una gpu integrada de marca nvidia y es una muy buena gpu que no solamente te permite jugar juegos a muy buena calidad sino que también te permitirá renderizar videos a muy buena calidad y a muy buena velocidad otra de las cosas con las que yo viajo porque ya les he compartido en el pasado que me gusta dibujar y hacer diseño gráfico es con el apple pencil que va obviamente con mi ipad si no tienes un ipad no necesitas un apple pencil pero si tienes un ipad es casi obligado que te compres un apple pencil para tu ipad porque realmente te cambia muchísimo la experiencia lamentablemente un apple pencil es bastante caro pero bueno yo estoy súper enamorado sin embargo si lo que quieres es comprar una laptop con windows atención esto solamente funciona con las laptops con windows puedes comprar también una tableta digitalizadora como la siguiente esta tableta digitalizadora que tengo acá es la que utilizo en mi computadora de escritorio y es la huyon hs64 es bastante económica costó solamente 40 dólares y créanme funciona increíble lo más chévere de esta tablet es que el lápiz no utiliza batería así que al mismo tiempo también es bastante liviano pero pues no lo tienes que recargar ni nada como les dije en el video review de esta tableta no sé cómo funciona esto es magia para mí y lo mejor de todo es que incluye este hermoso guante que terminé utilizándolo con mi ipad pero bueno mis queridos pauseros y pauseras esas son todas las cositas que yo tengo en mi bolso y les recuerdo que en la descripción de este video conseguirán mi tiendita de amazon en donde están todos estos productos para que los vean con los precios actualizados y además un pequeño comentario que le dejé allí a cada producto para que seguien un poquito si es que les gusta si no les gusta entre otras cosas la idea de este video es mostrarles los productos o las cositas que deberían tener en mente si es que quieren trabajar en internet desde cualquier parte del mundo porque hay mucha gente que no se entera o que no se da cuenta que la idea de trabajar en internet es que puedas trabajar desde cualquier lado no es simplemente meterte a internet a buscar trabajo porque hay necesitas el dinero no si de verdad quieres dinero puedes trabajar en cualquier lado no solo en internet o puedes utilizar el internet para buscar trabajos en físico para buscar trabajo en una empresa en una página web en algún tipo de no se compañía internacional o algo así por ello realmente los freelancers o las personas que trabajamos directamente en internet no lo hacemos simplemente por el dinero o porque paguen en dólares o lo que sea sino realmente por la facilidad que nos da el hecho de poder trabajar desde cualquier parte desde nuestra casa desde un parque desde un café desde la casa del novio la novia lo que sea y obviamente en mi caso lo hago porque quiero trabajar en cualquier parte del mundo y largarme de Venezuela así que por favor dale un like a este video si te gustó por favor compra algo desde el enlace en la descripción y sin mucho más que decir te saluda como siempre tu amigo Alejandro y nos estamos escuchando bye bye y que no se te olvide nunca el papel toalé y que no se te olvide